Ernesto Fárez Santos, hoy vas al aire, ponme tu mirada, ahí está. Entonces, ¿de qué vas a hablar hoy? Tres indicadoras recientes. A ver, te escuchamos con mucha atención. Bueno, bien, para ir tomando notas sobre cuál es el pulso de la actividad económica al cierre de año, está estimando que vamos a tener un crecimiento inferior, el PIB trimestral inferior al 1% anual. Bueno, vamos a ver qué tan válida es esta estimación. Sorpresa positiva, tenemos en la parte automotriz, un incremento del 16% en las ventas de automóviles ligeros en relación al año pasado, 16% incremento, 147 mil unidades vendidas tan solo en el mes de noviembre. Eso habla de fortaleza todavía del mercado interno. Por otro lado, las divisas, las remesas de familiares tuvieron una contracción del 1.6% en octubre. Hace mucho que no veíamos una cifra abajo de los 6 mil millones, 6 mil 500 millones de dólares. Y en esta ocasión el mes fue por 5 mil 700. Aquí lo extraño es que lo que se dice es que las remesas se fueran incrementando en la medida que viene la amenaza de que va a llegar el señor Trump y que va a agravar las remesas, pues podría haber habido un incremento y no se está dando. Más bien se está dando esta contracción. Sin embargo, 5 mil 700, casi 5 mil 800 millones de dólares sigue siendo fuertísimo, sigue siendo un monto muy importante que fortalece al mercado interno. Por otro lado, la cifra de desempleo, tasa de desempleo en la encuesta trimestral de Inegi, se ve un incremento preocupante e inusual de la tasa de desempleo del 2.7% en un solo trimestre, sube al 3%. Y dentro de ese incremento lo que se ve es una disminución del ritmo general de contracción de empleo, donde hay un incremento de 333 mil pospuestos en la economía informal contra una contracción de 1.670 millones, perdón, 1.670, 176 mil puestos menos en la economía formal. O sea, hay contracción de empleo en la economía formal. Muy grave, ¿no? Y esto es también en el mes de octubre. Sí, ¿y no hemos podido resolver el asunto de la informalidad en el país? Al contrario, al contrario. Oye, si tienes todo el régimen a favor del mercado informal, a los empresarios no se les permite deducir más allá del 53% de las prestaciones. Luego, pues se han incrementado las contribuciones a las cuentas individuales de manera significativa. Luego, pues ahora tienes más días de vacaciones. Y hay aguinaldo al doble y permisos por maternidad. Todo va en contra del patrón. Porque, por ejemplo, las contribuciones no son tripartitas como debieran de ser. Sí. Todo es a cuenta del patrón. Sí, pues el beneficiarse del trabajador. Pues al final lo único que estás haciendo es desmotivando, haciendo más complicar la vida al patrón de la economía formal. Resultado obvio, se incrementa la economía informal a costa de la economía formal. ¿Quién pierde? Como siempre, la población. ¿No? Saludos. Los más necesitados. Los empleos son de más baja calidad. Entonces, por más empleo que veas, al final, pues la pobreza no va a disminuir, ¿no? Y a su vez eso hace que la economía crezca poco. Todo esto hace que la economía crezca poco. Y un último comentario. Yo no sé qué está haciendo el Congreso. Me ahorro el calificativo en medio. Sí. Poniendo en la Constitución la prohibición del vapeo. O sea, la Constitución es para eso. O sea, no tener la menor idea de qué es una Constitución, ¿no? Pues, ¿qué les pides a la mayoría? Bueno, es un Congreso que solo atiende. Pero no a la doctora Shembo. No, 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 por supuesto. Los deseos del que se... Al HD, claro. Al HD, por supuesto. Es una vergüenza. No, bueno. El gobierno dijo Pepe Medina Mora, pues... Todo esto gracias a una sobre representación totalmente... Irracional o... Este... Injustificada. Injustificada, no ganada. No ganada. Podría decirte, ilegal, aunque tenga... Sí, sí, sí. Ropa de ilegal, al final es totalmente ilegal. Y entonces, todos estos cambios constitucionales, pues, también no son, me parece, al final de cuentas... Del todo fundamentados, pero bueno. ¿Llevamos hoy? Sí, con todo gusto. Bueno, ¿a qué horas quieres? Puede ser a las... No y media. ¿Diez? ¿Diez, diez, no? Sí, diez. Ok, perfecto. Estamos lavando, estamos lavando ropa. En público. Sí, pero bueno, la sucia no la ventilamos. La sucia no la ventilamos. Este, qué bueno, y qué bueno que estuviste, este, en, en, en el, en la despedida a... Es, es muy importante que la cúpula empresarial realmente deje de ser lo que ha sido. Es, es otra... Sí. Es otra representación de la sociedad que se ha perdido. Es un apéndice, ¿no? Un apéndice. De la Corte. Sí, señor presidente, no, no. No, no. Vamos a confrontar el diálogo. Sí, sí, sí. Así como estos congresos pasaron en la historia como los peores congresos de la historia. Sí, sin lugar a dudas. Igual las cúpulas empresariales de hoy en día pasaron en la historia como las peores de la historia. Oye, ¿te acuerdas quién tuvo, este, cómo se llamaba, el empresario que era el líder moral del empresario de México? Manuel Sánchez Navarro. Manuel Sánchez Navarro. Sánchez Navarro, sí. Abuelo de amigos míos. Sánchez Navarro. Sánchez Navarro. Que le dijo un día a López Mateos, en un avión, se levantaron a hacer platicas, diciendo, no, señor presidente, usted está equivocado. Por eso, eso y eso y eso. Un asunto. No, está usted equivocado. Y la gente dice, ay, ¿por qué lo dijo, lo dijo que no al presidente? En la época del presidente todopoderoso. Qué pantalones, ¿no? Le dijo, no, señor presidente, así no, así, así, así. Y sabes que yo le hice una entrevista, cuando estábamos en conexión financiera en Televisa, yo le hice una entrevista a Sánchez Navarro. Le hice una entrevista de semblanza de una hora. Una hora. Al término, y no sabes cómo me arrepiento de no haber rescatado ese video. Al término de la entrevista, me dijo, qué barro, esta es la mejor entrevista que me han hecho. Ya estaba, ya estaba, ya estaba cerca del retiro. Dijo, nunca me habían hecho una entrevista así. Lo felicito. Qué buena entrevista. Lo saqué, lo hice, le saqué cosas así. Y lo, 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 le pude exprimir lo que quería exprimir de un personaje tan interesante y tan importante en el país, en el historia del país. Pero porque tuvo los pantalones, usted sabe a qué me refiero, los pantalones de decirle no al señor presidente. Bueno, así eran antes de los empresarios, para eso era la cúpula, era otro, vamos a decir, otro contrapeso del poder. Mi querido Ernesto, muchas gracias, como siempre, es un placer tenerte aquí, este, escuchándote. Gracias, a las 10 nos vemos. Nos vemos, Vero, y adiós a todos. Gracias, a todos.